Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Jaime del Burgo se ha convertido en el centro de las miradas después de afirmar que tuvo un romance con Leticia, antes y después de su matrimonio con Felipe VI. Lo cierto es que este hombre no deja de darle dolores de cabeza a Zarzuela, y recientemente lo ha hecho con el anuncio de un próximo libro que promete sacudir los cimientos del Palacio Real. Durante una entrevista concedida al canal de YouTube La Reunión Secreta, conducido por el doctor José Miguel Gaona y su equipo, Jaime Peñafiel aseguró que cayó mucha información en Leticia y yo, que Jaime del Burgo le contó sobre la consorte porque las consideró terribles. Sin embargo, aseguró que es probable que el escuñado de la reina la utilice en su libro, que espera publicar este año. Como era de esperar, este anuncio ha generado un torbellino de especulaciones y debate público. El exesposo de Telma Ortiz tiene la promesa de revelar detalles nunca antes conocidos sobre su relación con la monarca. La noticia ha sorprendido a muchos, aumentando el escrutinio y la curiosidad sobre los secretos de la pareja real. La verdad la publicaré le pese a quien le pese, comentó Jaime del Burgo después de sus publicaciones en su cuenta de X, advirtiendo que nada lo detendría en su interés de narrar su verdad, algo que, en sus propias palabras no responde a ningún rencor, ira o afán de venganza. Este libro de Jaime del Burgo titulado Y nada más que la verdad, se perfila como una obra que podría alterar la percepción pública de la reina Leticia y el rey Felipe. El escuñado de la reina, un personaje hasta ahora reservado sobre su vida privada parece dispuesto a abrir el telón, sobre los detalles más íntimos y posiblemente escandalosos de su relación con la reina, tal y como precisa Gol Digital en su sitio web. Las expectativas son altísimas. Los rumores sobre su relación con Leticia Ortiz, previa a su matrimonio con el rey Felipe, han circulado durante años. Sin embargo, la confirmación de estos rumores y que se mantuvo después de su boda, así como la promesa de detalles adicionales, han elevado la intriga de los seguidores de la corona. El interés público en el libro se ve intensificado por las anteriores revelaciones hechas, en el libro del periodista Jaime Peñafiel, que ya arrojaron luz sobre algunos aspectos de la vida amorosa de la reina antes de su matrimonio. La pregunta de todos es cuándo saldrá a la luz la versión completa de Jaime del Burgo, y cómo ésta afectará la imagen y la posición de los reyes de España. Jaime del Burgo va con todo, a los días de haber expresado públicamente su versión de los hechos en su cuenta de X, Jaime del Burgo borró sus mensajes. Posteriormente, a finales de diciembre, reapareció diciendo, fue una equivocación eliminar Miss Post. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. Ante el silencio de la Casa Real de España y la actitud de aparente tranquilidad de la familia real, quienes han cumplido sus obligaciones dando su mejor cara, Jaime del Burgo anunció que va con todo y promete desvelar hasta el último detalle de su relación con Leticia. Como siempre os estaré leyendo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.